¡Oh, el heredero llegó! ¿Qué te podemos dar, amigo? ¡Necesito la pizza royal! ¡Ah, sí! ¿Sigue costando 4,200 dólares? Sí, amigo, te sigue costando lo mismo. ¡Ah, muy bien, la quiero! ¡Eh, te la pido! Tráele, por favor, la pizza royal. ¡Ah, la sigue preparando el chef Dominico Kroll! Sí, trae pepitas de oro, ¿lo recuerdas? ¡Sí, excelente, me encantan! Son de 24 kilates comestibles. Te servimos salmón, coñac, langosta ahumada. No hay langosta, señor. ¡Trae lo que se te pidió!